Ahí paro, así que... ¿Ahorita? ¿Está sucediendo eso? ¡Ahorita! ¡Ahorita, chicos! ¿Qué sería? ¿Asociación de Omnibus? No. ¿Empresarios? ¡Ay, me mató, Coqui! No sé qué es... Ya le contestó. Mientras tanto, 351-859-0858, los mensajes que vienen llegando, dice, hola, bellas, mi mal hábito es oler la comida. Ah, yo también hago lo mío, lo mismo, yo también, o la comida, la bebida, me gusta oler las zapatillas apenas las compro. Mira, usted me está hablando de zapatillas y me las deja picando. Sí, bueno, que justamente... Antes le aclaro, Ahorita es la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor. Exactamente, muchísimas gracias. Usted me deja picando lo de las zapatillas porque yo acá tengo una noticia. Ya, 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 en un ratito la dejo. A ver. Termino de leer el mensaje, todo lo que voy a comer lo vuelo y siempre me dicen que es mala educación. ¡Yo, vuelo! ¡Todo tengo un problema con eso! Pero sí, por eso le digo... ¿Me regala una zapatilla y yo la huelo? Sí, sí, por supuesto. Me regala... No, Oliva, no se ordena. Que no sea usada, que no sea usada. Oliva, quiere ser mi chocero, sí. Que no sea usada mientras tanto. Pero bueno, Coquita, yo huelo el vino. Me encanta el ver el vino. Antes de tomarlo. Sí, pero yo tengo un problemita. Yo huelo desde unas zapatillas hasta una cantimplosa. ¿Huele las remeras? Lo huelo, huelo las remeras, sí. Ah, mira. Sería normal a ver si uno huele suavizante. Yo huelo cosas insólitas. ¿Qué sé yo? ¿Me regalan una lapicera? La huelo. Sí, yo también. Claro, Oliva, bueno. No, basta, Oliva. No, no, no. Yo, vos sabés que tengo la misma costumbre, Coqui. Tengo la misma costumbre. Pero bueno, me anoto por los premios, nos dice Caro Oliva, 837. Oliva tenía que ser, Caro. Coquita, te pido un gran favor. Sí. Si salgo sorteada, yo o mi hija Griselda, avísame, porque mi radio de rato anda bien y de rato anda mal. Gracias a vos y a tu equipo. En cualquier momento, espero tener la dicha de conocerte, nos dicen por aquí. ¿Cómo ha bajado el dinero este programa? ¿Por qué? No, porque me gusta lo que pone Ale eso. Ah, sí. Ay, cómo ha bajado el nivel. Ay, cómo ha bajado el nivel. Ven, escuchame una cosita. Hablando de zapatillas, que yo las vuelo, en este caso les tengo que meter una bombilla y beber más tarde. ¿Por qué? Porque escúcheme bien lo que les voy a contar a usted y a toda la audiencia. A toda la people. Jesús Shoes. O sea, zapatos Jesús. Las zapatillas de Nike que vienen con agua bendita. No te la puedo believe. Sí, así es. Las Jesús Shoes fueron furor en Estados Unidos, a tal punto que se agotaron en apenas unas pocas horas de haber sido puestas a la venta. El modelo es una modificación de calzado Nike Air Max 97S. Cuenta con agua bendita dentro de las suelas. Impresionante. Claro, en la cápsula de aire le han metido agua bendita. Ahí le cuento de dónde. Te digo que queda linda, ¿eh? Queda muy linda. La vimos en la foto, queda linda. Plantillas con olor a... No, con olor a incienso. No, no, no. Sí, y crucifijos entrelazados en los cordones. No. Ay, me da miedo. Eso es paranormal. Para cuando se queda usted solo en la radio, se pone eso, espanta. Y le pega una patada al fantasma en el pecho. Dice, la cápsula de aire del mítico modelo fue llenada con 60 centímetros cúbicos de agua extraída directamente del río Jordán y posteriormente bendecida. Las referencias bíblicas continúan en la zapatilla con algunos sutiles detalles. En color rojo que evocan al Vaticano, un crucifijo de acero en los cordones de los zapatos, de la zapatilla, y la inscripción Mateo 1425 en la punta. Y una combinación de colores, blanco y verde agua. O sea, rojo con blanco y verde agua. Un horror. ¿Hay alguna forma de confirmar que eso sea así? Que haya sido... Sí, sí, le cuento. Ahí me está diciendo, Oliver, me lo puede confirmar. Aquí dice, el exclusivo par se agotó tan solo un minuto después de haber sido puesto a la venta el pasado 8 de octubre. Ahora puede ser encontrado, se ve que es un par exclusivo, puede ser encontrado en el mercado de reventa con un precio que puede ir desde los 2.500 dólares y hasta 8 veces esa cifra. El precio original del modelo fue 1.425 dólares. Capaz que es un solo par, que alguno sea vivo, le metió... Acá habla de exclusivo par, pero la verdad, no sé, es un poco llamativa la zapatilla. Usted se pondría... El crucifijo me da medio grande. Y es como los Cazafantama, bueno, espanta espíritu. ¿Será de oro y plata? No sé, yo no me las pondría. Diga, Oliva. ¿Eso no sería una especie de blasfemia? Porque se está utilizando... Una marca. ¿La gente lo escucha usted? ¿La gente lo está escuchando usted? Sí, sí, lo está escuchando. Ah, muy bien. Repita, por favor, yo lo interrumpí. Digo yo, si no sería una especie de blasfemia, ya que se está utilizando una cuestión religiosa para hacer negocio. Y por la iglesia, más negocio que la iglesia, Oliva. Claro. Pero bueno, ahí tendría que lanzarse un comunicado desde el Vaticano repudiando esto. Ha sido una edición limitada, no es un solo par. ¿Pero será que alguien lo hizo? Es Nike, es Nike, es de Nike. Es una edición limitada de zapatillas que se agotó, no es un solo par. ¿Lo van a excomulgar entonces? ¿Cómo? Lo van a excomulgar a Nike. Pero don Nike seguro que lo visitó al papi y le habrá dicho, bueno, hace tus pesitos extra. ¿Qué será? A menos, a menos que le deje parte del porcentaje de ganancias. ¿Sos peronista? Dale, te bendigo. El agüito. No, me acuerdo, no está. Quizá le dejan un porcentaje de la ganancia. Yo les digo algo, yo pensé que Argentina daba para cualquier cosa, pero últimamente el mundo da para cualquier cosa, gente. Discúlpenme, pero es así. ¿Con qué está enoja? Yo voy a hacer un, más que un par Nike, voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Un micrófono con... Algo vamos a inventar. ¿Con agua? No, no podemos. Transparente, con un poquito de agua adentro, Oliva. Con un Mickey Moco adentro, un micrófono. Siguen seguiendo mensajitos de la gente. En este caso, a ver, lo ponemos acá, Sino. Lo ponemos... A ver. Lo ponemos en el micrófono. A ver, a ver. Coqui, entonces si Red Bull te da alas, esas zapatillas te llevan al cielo, de una. ¡Ah! Está muy viola. Me encantó. Esas zapatillas te llevan al cielo y te recibe San Pedro. ¿Qué es el negro de los? Te llevan directamente, te abren las puertas. Ahora se te pincha. Yo la cápsula le echaba a la bosta al agua. No. Porque, claro, que no se lo mandes por el parque. Bueno, o la tomas rápido para que te purifique. Igual, no sé. Habría que ver si el agua es del río Jordán o del dique San Roque. No sé. No, me sea mala onda. Mirá si la sacaron del dique San Roque. Se haría verde. ¡No!